Los efectivos militares de la Fuerza Naval se encuentran alertas debido a las lluvias generadas por varios fenómenos meteorológicos en el Caribe nicaragüense, dijo el jefe del Distrito Naval Caribe en entrevista con Noticias 12. Aquí en la parte sur las afectaciones principales fueron con lluvia, lluvia que a su vez provocaron grandes inundaciones crecidas de los ríos, principalmente Punta Gorda con todos sus afluentes y el río escondido, lo que el sitio Mico y el Rama crecieron, por consecuencia creció el río escondido, procediendo a activarse los sistemas, los colos pretos, entonces ya activados los colos pretos, teníamos una situación en el Rama, el río ha crecido más de 8 metros, se inundaron ya varios barrios. En la parte sur, el pueblo desarrolla el guido, todo el río de Punta Gorda, ahí el río también creció más de 8 metros y ahí lo vimos, ahí lo que se realizó fue patrullado fluvial, de visitar a las comunidades para ver los daños. El río el río alcanzó cerca ya de la casa, cuando no tuvimos solo una familia fue evacuada en el pueblo de desarrollo de Daniel Guido y hasta el momento no hemos tenido pérdidas humanas que lamentar. Las autoridades enfatizaron en la labor preventiva que están realizando, donde se ponen en práctica las lecciones aprendidas en simulacros de desastres. Lo que sí estamos recomendando a las personas que viven en las riberas de los ríos, que tomen ellos medidas de seguridad, que busquen la parte más alta y la gente que trabaja, ya sea transportando mercancía o pescando, que se resguarden en sus casas mientras pasa esta lluvia, porque lo que puede provocar la lluvia es que el que va operando una panga no mira y puede colisionar con otra embarcación o contra un árbol o un animal que va flotando y puede la embarcación darse vuelo. Todo el Caribe es vulnerable, todo el Caribe. O sea, ya sea que si es una oca tropical o mucha lluvia, entonces nos va a afectar en inundaciones y posibles deslizamientos. Si es tormenta, entonces nos va a afectar los vientos, la altura de las olas y también nos cae lluvia en la parte de lo que es el territorio. Marcos Medina, Noticias 12.